y el abuelo tiene su premio así que audífono ok siguiente por favor turno de la alejandra brujilda como sí sí yo dije no necesariamente pero sí claro no es que se vale lo mismo si se le pueden ofrecer a alguien más decir yo 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 y así pero no no ya no puede cambiar ok a la cuenta de tres recuerden tres y luego otra vez tres para que suelten ok recordar todo lo que te hace daño la comida de llaves ok 1 2 3 1 2 3 no aguantan no no te rías jajaja escoja su premio por favor, mochila, claro ok, lleva dos es que lleva para mi también es que me acostumbre, para los sobrinos vaya, ok, le toca mandar a la Alejandra chugar me subís aquí hay una competencia aquí hay una competencia ok a la cuenta de tres no, aguantó más la primera vez ok, uno dos tres uno, dos tres 200 libras papá, un saco chugar, vos te comes a Toño mucha sopa, me he metido en la mexicana ya van a empezar a tirar la bombardeada vamos a superar los dos minutos vamos, vamos, vamos saque su mente del dolor ya está темblando, Toño ya está temblando ya está temblando Chugar ya está temblando Chugar ya está temblando Chugar ya está temblando Chugar ya tembló Toño agabatate agafame hermano chugar ya temblando mochila Toño, es una mochila still stífono 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 con quien te tocó se lo comiste mamá se lo comiste punto amarillo y el día supremo igual todos andan igual a que duran menos vamos a ver yo no pico ok a la cuenta de 3 que la ayuda ok 1 2 3 abajo de chico tico a bártico abajo tiene que pensar que va a tener que pasar tico 12 amado yo tengo que contar tres primeros y tres para sí o sea el día bajo tico y vuelo soltaste a él tico desde que te de eso la comunidad y quedaba muy solo no va a quedar arriba porque ya es trampa para listos ok 1 2 3 1 2 3 la primera vez también entonces la revancha conmigo a chiquitín miren dicha ninguna de las pluses no yo les digo para que no confíen vamos chiquitín yo ya estoy temblando chiquitín solo presionarlo alguien no aguanta presione el dolor es mental vamos chico que es eso que es chiquitín ok punto amarillo jajaja es que los músculos una cosa y a la resistencia y a la otra cosa en las manos ahí en las manos ok ok pero no tiene fuerza en las manos hasta ahí si alcanza mi amiga es como que yo me puedo mienten a la mente ok alejandra que el día es que si están ahí es porque no es que están ahí y no ha agarrado a nadie hijo yo lo fui a meter hasta la casa me gusta y esta la puedo agarrar si claro si claro yo lo voy a pasar pues si más la quiero yo lo quiero ok voy a pagar rápido debe estar de payaso barato ahora ok ya quién va la vez 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 ya la vez la vez la vez a subir unos cinco hombres por favor 1 2 3 agarren se sosténganse 123 ya que no caiga y que no caiga si te gana la diana de sí que vergüenza y a la gala a la mano con cual cayó es que hija todavía te dije que avisara y les dije que estuvieran pendientes por favor ayúdenle a caminar ayúdenle a caminar vaya siguiente por favor ok siguiente quinto caminar yoana a la mona responda y norma con la mona ok a la cuenta de 31 23 1 2 3 la de isla estela la de isla estela por el premio chicas por el premio si está apretado está apretado la normal aguantó bastante pues hay dicho que no haga la norma de un suelo que a ella le queda como cinco metros de distancia ay 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 ok gana la mona peluda premio ok enrique y y anteriormente y en el hecho vamos carajo ok dele a la cuenta de 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 4 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 9 9 10 9 10 12 12 13 15 15 20 13 «19» «19»